Alegres, alegres, cuchillitas, las lunas somos cuchillas, y runa no significa niña, la runa significa ser humano. Eso, gracias a los compañeros, moviendo la chanita, 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 moviendo la chanita. Sigamos, sigamos. Sigamos, 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 sigamos allá, sigamos todo el parque, alrededor del parque, alrededor del parque y todos. Sigamos alrededor del parque y todos, esta es la resistencia pacífica, esto es el canto a la vida, esto es el canto a la ternura, al amor. Entonces, avizoremos con nuestros cantos, con nuestra música, con nuestras danzas, estamos pidiendo a la Pachamamita, que la Pachamamita nos dé más vibra, más energía, que nos dé ese espíritu que es invencible, que esa cultura es revolucionaria, y que la música y la... Sigamos. ¡Viva Cueca! ¡Viva Cueca! ¡Viva Cueca! ¡Viva Cueca! ¡Viva Cueca! ¡Gracias! 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 Los de mayo, carajo! Nos cambian de patrones, carajo El 24 de mayo, carajo Nos cambiaron de patrones, carajo Pues entonces somos gringos, carajo ¡Gracias! 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 ¡Que Viva Todos! ¡Que Viva los jóvenes que viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!